Amigos, este 2 de abril los invitamos a sumarse a la campaña de visibilización del autismo encendiendo la luz azul e iluminando sus espacios también de azul y de esa manera concientizar sobre un conjunto de trastornos invisibles por naturaleza. Las personas con autismo y sus familias necesitan de ti, de mí, de todos. Iluminada Azul, yo me comprometo. ¡Suscríbete al canal!